para todos los chicos que matan con otros y todo la sacan fotos y la coloquia la introducción de los almuerzos de la necesidad que pueda tener un fiscal que puede poner conocimiento pero no es para que ellos reaccionen de esa manera eran tres personas en una moto en una seque negra en una seque negra y que han dicho que iban a volver han dicho que iba a la boca a la piedra y volvían todos los años tenemos problemas en todo tiempo nosotros tenemos problemas si si a su auto le tiraron piedra si yo he bajado yo he bajado de ese 6 a 2 más que andaron en moto han venido, han ido y han vuelto y ya he visto que no han pedrado otros vehículos simplemente 7 7 12 7